A los que en su vida entraban una y otra vez Acepté pues pensé que ninguno importaría Pero tú al llegar sin pensar Lo cambiaste y solíamos pelear Hasta que te eligió Luego de este tiempo no pensé perder Es todo, no es así, no es así Se ha terminado Es todo, no es así, no es así Se ha terminado Perdí, te he elegido Y te ama, se marchó Guerra y gloria reinventarme Para su atención ganarme En el día Mis virtudes ser audaz Y ahora quien soy si no está ella aquí Torpe y sin gracia dudando siempre Que importa ahora, ya todo hecho está Y para su hijo aquí estoy Es todo, no es así, no es así Se ha terminado Perdí, se marchó 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 Perdí, se marchó